Nosotros hemos planteado la necesidad de 4 pesos, esto pudiera pensarse que es alto, pero no, porque si vemos que el diésel costaba 10 pesos, 10.20, 10.30 en el 2012 y ahorita cuesta 24, pues vemos que se fue a más del 110%, 120%. Si vemos que un camión costaba 650 mil pesos y ahorita cuesta 2 millones 200. Entonces es muy grave la brecha que hay en la no tarifa.